¡Vamos, Chucho! ¡Pero traerme y salir, disfrutando de este momento que me quiera pourvivir! Siempre puedo curar de la vida intensamente disfrutando cada lado que me quiera pourvivir. Te escribí la vida como nadie más Aprovechando el tiempo en que me queda Hoy viví que lo mejor de nuestra vida Hoy está ocurriendo Hoy voy a un amor del mundo Y lo debo los ánimos y yo Cada segundo de tiempo que nos queda Hoy viví que lo mejor de nuestra vida Aún está vuelto a cubrir Que lo mejor de nuestra vida Hoy está vuelto a cubrir Hoy viví que lo mejor de nuestra vida 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 Muchas gracias Muchas gracias